Bailando, 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 bailando Ajá Vamos con las palmas Seguiro, seguiro el loco Vamos Eso Otra vez Ustedes Todos Y esta loco Amigo, voy a enseñarle un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también grande y chiquitito El baile del taca-taca es un baile popular Lo baila toda la gente y se lo quiero enseñar Amigo, voy a enseñarle un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también grande y chiquitito El baile del taca-taca es un baile popular Lo baila toda la gente y se lo quiero enseñar Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar El taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- Porque no te mueres, no sé, no quieres gozar, no sé, que es lo que quieres, bailar, que quieres bailar, y estar, que dicen ustedes, que sí, y que digo yo, que sí Vamos a bailarte Vamos a bailar Bailalo, bailalo porque es cuarteto y muy feliz ¡Aplausos! ¡Aplausos!